El pasado jueves 24 de febrero se llevaron a cabo los premios Lo Nuestro 2022, en donde a través de historias de Instagram, Edwin Kass, vocalista de Grupo Firme, compartió cómo vivió las horas previas a la gala. En una de ellas se muestra la banda en compañía del esposo de Baluna, es decir, el cantante Camilo, en lo que puede ser un festejo. ¡Se logró! ¡Venga, se logró! Dice emocionado Edwin junto a Camilo, quien hasta silba de alegría ante lo que será un dueto, y en cuya descripción únicamente colocó les va a encantar, arroba Camilo y arroba Grupo Firme. Hasta el momento no hay más detalles sobre la próxima colaboración, sin embargo ya hemos visto anteriormente cómo la agrupación ha invitado a cantantes que no pertenecen al género a incursionar en él. Uno de los ejemplos más recientes es el de Maluma. Hay que recordar que Grupo Firme y Camilo coincidieron en el escenario de dicho evento cuando se realizó el homenaje a Vicente Fernández, en el cual además participaron Cristian Nodal, Pepe, Ángel Aguilar, entre otros. Dale like a la página de Inciso 1 para seguir al pendiente de las noticias del espectáculo. Yo soy Verónica Molina y nos vemos en próximos videos.